¿Qué onda amigos de YouTube? Este es a Marcos T5 y hoy les traigo una receta de una bebida italiana. El detalle es que últimamente ya estamos en verano y en verano hace bastante calor aquí en Milán. De hecho, es una de las razones por las cuales la ciudad se vacía. Nadie quiere vivir en Milán en esta época. De hecho, el aire casi no fluye, pero bueno, ese es otro cuento. Y hoy la idea es preparar algo fresco, ¿no? Digo, para refrescarnos ahorita que estamos en Milán. Y hoy les quería preparar lo que sería un tradicional de lo que es la coctelera italiana, que sería lo que se utiliza mucho para el spritz y lo que se utiliza mucho para lo que sería el aperitivo aquí en Italia, principalmente en el norte de Italia. Para ello, bueno, les voy a presentar dos bebidas que son muy, muy tradicionales. Por un lado tenemos el Campari, que es esta botella, y por otro lado tenemos el Aperol. Algo interesante y por qué se los quería mostrar las dos botellas en un momento es que, si bien parecen muy similares el líquido, si fijan, es un líquido rojo-anaranjado, son dos bebidas que tienen un sabor totalmente distinto. Les voy a mencionar así, corto, el Campari es mucho más amargo, es realmente amargo, mientras que el Aperol es un poco más dulce. Lo gracioso es que las dos bebidas son más o menos preparadas con los mismos ingredientes. En el caso del Aperol se conoce más o menos qué es lo que tiene. Sería naranja amarga, un poco de gincina y quina. Son dos plantas aromáticas que le dan el sabor al Aperol. De hecho, lo interesante del Aperol es que es una bebida que se empezó a producir en lo que sería en la ciudad de Padova, en Italia. De hecho, aquí nos dicen Padova. Si es que está maquinada, si es que enfoca. Y es una bebida relativamente antigua. Se empezó a producir algo así como de la Primera Guerra Mundial, 1919. En el caso del Campari, si bien también utiliza lo que es naranja amarga, que es una naranja que es muy popular aquí en Italia. Sería algo así como una cruza entre una naranja y una toronja. Pero bueno, se conoce un poco de los ingredientes. Realmente también contiene lo que es naranja amarga, quina. Se cree que se tiene jengibre, pero en general la receta del Campari en teoría es secreta. Nadie la conoce, solamente el señor Campari. Y el detalle del Campari es que es una bebida típicamente milanesa, de aquí de Milano. De hecho, se empezó a producir en el Café Campari, de ahí viene su nombre. Y comienza a producirse desde 1860. Aunque les menciono, aunque los dos en teoría vienen siendo, la composición es similar. Realmente no es la misma bebida. No puedes sustituir el Campari por allá, pero porque van a tener un sabor completamente distinto. El Campari sería como que el hermano mayor con un sabor mucho más fuerte. Es amargo. Es amargo a más no poder. El Aperol también es amargo, pero es un poquitito menos. Y de hecho esto tiene su razón, porque a los italianos les encanta mucho lo que son los sabores amargos. Para nosotros en México sería el equivalente a los mexicanos de que nos gustan mucho los sabores picantes. ¿Por qué? No te lo preguntes. Simplemente es un gusto adquirido. Pero con el tiempo y aprendiendo, empiezas a apreciar este tipo de bebidas amargas. En fin, para nuestra bebida de ahora voy a preparar lo que sería un Aperol. El Campari lo voy a utilizar para otro video. Entonces esto lo vamos a quitar un poco de aquí. Y para preparar lo que sería un Aperol fresco, vamos a necesitar lo que es un Aperol. Vamos a necesitar un poco de Prosecco, que es un vino espumoso. Es un vino con un poco de burbujas. No sería Champagne, no es nada de ese tipo, pero es otro tipo de vino. En este caso sería Prosecco. Si vivís en España, tal vez un Cava te podría ser de utilidad. Un Brut también se podría utilizar. En fin, este sería... Realmente no son vinos muy caros. Tres euros, cuatro euros, con eso te puedes servir. Al final de cuentas el sabor se va a mezclar con lo que sería el sabor del Aperol. Vamos a necesitar un poco de naranja y vamos a necesitar un poco de ya sea soda o agua mineral. En mi caso yo prefiero utilizar agua mineral o agua frisante. Y para controlar el nivel de burbujas yo prefiero utilizar lo que es mi máquina de dióxido de carbono. Entonces lo primero que voy a hacer es simplemente colocarle... Esto simplemente es agua, agua normal, agua embotellada. Entonces lo coloco, generamos un poco de burbujas. En esta máquina ya más o menos le he tonteado en el SodaStream que para prepararlo utilizarlo necesito como ocho segundos para que quede realmente con carga de dióxido de carbono en el agua. Entonces cuento ocho segundos. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y con esto me aseguro de que mi agua queda con bastante dióxido de carbono. Les digo, me gusta mucho esta maquinita porque puedo controlar el nivel de dióxido de carbono en la bebida. El siguiente paso, bueno, tendríamos nuestra copa o nuestro vaso. Yo prefiero utilizar este tipo de copas largas. Se ven bonitas y dan mucha personalidad. Y el siguiente paso sería agregar el hielo. Entonces, esta bebida lleva mucho hielo. De hecho, esa es la idea de... De... De las bebidas de verano. Tener bastante hielo para poder refrescar. Entonces le colocamos uno. Tener bastante hielo. Y listo. Y listo. La idea de agregar el hielo primero al vaso sería dejar de enfriar lo que es la copa. Podríamos dejarla así unos cinco minutos, dos minutos en lo que preparamos otras cosas. O también otras personas lo que hacen es simplemente enfriar la copa en un refrigerador aparte. Pero se puede utilizar, no se puede utilizar, no es obligatorio. En fin, yo aquí lo coloco. Podríamos simplemente empezar a agitar el hielo con un cuchillo, lo que tengamos en mano. O si yo fuera un poco más rico utilizaría una cuchara para coctelería, pero no la tengo. Entonces empezamos a enfriar un poco lo que es la copa. Dejamos aquí. Y el siguiente paso sería cortar un poco de naranja. Entonces cortamos una rodaja. Más o menos generosa. Y esto lo agregamos a lo que es la copa. Podemos exprimir un poquitín de lo que sería el jugo de la naranja. Una, dos, tres gotas simplemente para darle la esencia. Realmente no lleva jugo de naranja hasta de vida. Una vez que tenemos esto, la medida es, este... Bueno, aquí como todo en la vida, en gusto se rompen géneros. A mí en general, las proporciones para poder hacer el drink sería, este... A mí en general, me gusta lo que sería una parte de Campari, tres de Prosecco y una de agua mineral. Sin embargo, si a ti te gustan las bebidas un poco más fuertes, yo recomendaría utilizar uno, uno de... Por una parte de Apero, una parte de Prosecco y media de lo que sería, este... Agua mineral. Porque realmente, esta bebida en general no es alcohólica. Sí es alcohólica en el sentido de que contiene alcohol. Pero si tú, tu idea es emborracharte a base de Aperos, va a estar muy difícil. Porque realmente el contenido de alcohol, si bien es 11, 12, 12% no es muy alto. Entonces, la idea más de esta bebida es sí tener un poquitito de alcohol y al momento de estar bebiendo una bebida alcohólica, refrescarse. Entonces, en mi caso, vamos a probarla de 1, 3, 1. Sería... En este caso yo tengo esta unidad de bebida. Sería un vasito de chupito. Si ustedes tienen el de coctel, ya se los recomiendo. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, sería uno de Campari. Perdón, uno de Aperol. Y 3 de Prosecco. En el caso del Prosecco, tengan cuidado con la botella porque esta siempre viene en la presión. Entonces, yo les recomendaría siempre tener algún trapo o algo con que cubrir la botella para poder abrirla. Entonces, esto se prende. Si tienes alguna servilleta o un trapo de tela, mucho mejor. Se quita el seguro. Se tapa inmediatamente porque puede volar el corcho. Y después, con calma, se empieza a remover lo que es el corcho. Esto lo hago fuera de cámara porque no quiero que huele todo. Ok, listo. Sería el 3 de Prosecco. De hecho, si se fijan, el Prosecco es un vino frizante. Contiene mucha cantidad de dióxido de carbono. Muchas burbujas. Y la idea de esta bebida es que tenga muchas burbujas. Entonces, le agregamos una. Dos. Podríamos parar en este momento, pero, como les digo, a mí no me gusta muy fuerte. A mí me gusta relativamente ligero lo que sería el Aperol. Entonces, eran tres. Si ustedes lo quieren un poco más fuerte, les recomiendo ya sea mitad de Aperol, mitad de Prosecco. Es otra opción. Pero si no les gustan las bebidas muy, muy fuertes, pueden hacerlo como les he preparado en este momento. Y, al final de cuentas, una porción de lo que es agua mineral. Con esto ya tenemos nuestro Aperol. Lo agregamos. Agitaríamos ligeramente. Simplemente para combinar este, un poco lo que es el líquido. Y, dependiendo de ustedes, le pueden agregar lo que sería una camucha. Ya, si quieren decorarlo, realmente decorarlo con partes de lo que sería la naranja, no me gusta mucho porque no es una bebida tropical. Es una bebida italiana, pero así es como nos queda nuestro Aperol. Si se fijan, el color es un poco anaranjado. Y, pues nada, no tiene idea, pero esto es delicioso. Lo interesante es que, como les menciono, mezcla un poco lo que sería el sabor de la amargura de la naranja, se llama naranja sanguínea, naranja italiana. Y se siente un poco de las demás plantas. Aunque también lo que les da mucho juego a esta bebida es que tiene las burbujas del agua mineral y del Prosecco. Y, pues nada, chicos y chicas de YouTube. Espero que esta bebida les haya agradado. Nos vemos hasta la próxima. En el caso del Aperol, debo mencionarles. Este va a ser difícil de encontrar en México, pero no les voy a contar mentiras. Puede ser un poco difícil, no sé dónde se puede encontrar. Nunca lo he comprado en México, siempre que lo llevo a mi casa, lo tengo que traer desde Italia. En el caso del Prosecco, sí, sí, es fácil de encontrar en cualquier supermercado. El agua mineral también es fácil de encontrar en cualquier supermercado. Imagino, tal vez en algunos mercados especializados de bebidas se podría encontrar. Pero si pueden encontrarlo, se los recomiendo, es bastante rico. Y va a ser un toque nuevo para sus fiestas. En fin, como siempre, este fue Market 65. Y nos vemos hasta la próxima. Ah, déjenles menciono, por precios. Ahorita más o menos a precios del 2021, el Aperol está como en 7 o 8 euros. En el supermercado. El Prosecco, dependiendo de la marca, pueden encontrar Prosecco desde económicos, menos de 3 euros. Línea media de 7, 8 euros. Un poco más altos, de 10 a 12. Y ya fuera de eso, no recomiendo utilizar un Prosecco para preparar un cóctel. Sí hay Prosecco mucho más caros, pero no lo recomiendo. Agua mineral, no creo que nunca suba el agua mineral de precio. Sí, pero bueno, un litro te cuesta aquí menos de 50 centavos de euro. Y bueno, ya tienen una idea de los precios para preparar su bebida. En fin, como siempre, de nuevo, es la despedida. Market 65, nos vemos. Hasta la próxima. A su salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!